¿Qué tal gente? Muy buenas tardes. Hoy no tenemos ninguna revisión, ningún unboxing. Solamente tenemos este hermoso dibujo que nos ha favor de hacernos nuestro amigo Protokaiser o Proto Swartz, como ustedes lo conozcan. Es un encargo que le hicimos por comisión y es un excelente dibujante, como ustedes puedan darse cuenta. Tiene un precio muy accesible que son $15 aproximadamente, son $330 pesos, $350 aproximadamente. No se me hace caro para un dibujo de esta calidad. Así mencionan que también tienen la opción de hacerlo como art digital. Y este dibujo está lleno de detalle y lleno de nostalgia. Y este dibujo también se va a convertir en una nueva imagen del canal. Nos ha sido el favor de ponerle el nombre del canal, Luz Nocturna. Y uno de nuestros personajes favoritos de todos los tiempos que es Leonardo. Lo dibujó. Tiene una figura. Vamos a hacer un acercamiento que dice Superposable. Es como nos encantan las figuras a nosotros. Y parado frente a una tienda bajo una lámpara que es el Luz Nocturna frente a la tienda donde podemos ver un casco de Kamen Raider una figura de Massenger Y Leonardo, vean cómo está bien dibujado con ese arte clásico entre el dibujo de los 80 y Tortugas Nioh de 2003 Es meramente increíble Acá podemos ver la torre de los Vengadores Ninjor La batiseñal Y acá el poderoso Starsky O sea, miren nada más la paleta de colores que utilizó Es meramente increíble Acá por un lado la firma de nuestro amigo Proto No lo hizo desde el día 2 de julio Pero no hemos tenido la oportunidad de hacerle la reseña Hasta el día de hoy Para quienes ya se dieron cuenta Este dibujo La costumbre, disculpen Ya se encuentra Como imagen del canal Me hace falta otro Para la opción que te da para ponerte tu nombre Es un dibujo que sacamos de internet Pero ojalá podamos hacer O comprarle a nuestro amigo Proto Otro dibujo de alguna Tortuga Ninja Para que sea nuestro avatar Pero más adelante Y vean nada más O sea, yo siento que No lo hace de justicia Las imágenes que tenemos aquí en el teléfono Y vamos a hacerle una vista panorámica Tenemos la ciudad La clásica ciudad Que yo espero que sea Nueva York Donde está la Torre de los Vengadores Y que casualmente donde vean las Tortugas Ninja Y denle una oportunidad A Proto Es un excelente artista Yo no le di ninguna pista del dibujo De cómo lo quería Solo le dije Es una Tortuga Ninja, carnal Y él la hizo No quise decirle cómo hacerlo No porque sea perrososo No supiera exactamente lo que hiciera Sino porque Proto es un artista Y los artistas necesitan Que nadie le esté soplando en el hombro Ni le diga cómo hace su trabajo Porque al final de cuentas Su arte podía verse interrumpido Y la verdad me siento Me siento muy muy feliz Con lo que llegó a ser Y yo creo que sería todo Y antes de despedirme Solo tengo una cosa que decir Y es Gracias Proto Por hacer este bello dibujo Y gracias por Tener nuestra Darnos una Una identidad a este canal Es algo que nunca te vamos a acabar de agradecer Y sería todo Hasta luego ¡Gracias por ver el video!